Hola amigos, ¿cómo están? Vamos a mostrar en este caso cómo se hacen los Aldi Ruber La última vez los hicimos con globos pero esta vez traté de armarlo con un poquito mejor de calidad utilizando unos materiales que no son muy caros van alrededor de los Ruber Legs que son estos van alrededor de la tira que es bastante grande no más de 2 euros cada color y bueno, un poco de flashaboo un poco, fíjense, el látex para hacer los tentáculos más grandes es de una bolsa de las que se utilizan para hacer la tintura unos precintos un poco de flashaboo de colores parlados y eventos que cambian de color ojitos para pegar anzuelos en este caso Mustang 4.0 para pescados grandes y en este caso unos Ouner llamajín son de muy buena clavada y el labrón de 80 libras yo en este caso ya tengo preparado lo que vamos a utilizar yo ya corté corté el látex del gorro y ya hice, digamos, el tentáculo más grande y ahora lo que vamos a hacer es vamos a colocar los Ruber Legs los Ruber Legs como pueden ver estos después hay que ir separando de a uno fíjense que se abre fíjense como se va abriendo una vez colocado lo que voy a hacer primero lo coloco y después lo empiezo a abrir porque si no se hace muy difícil para ponerlo en el Salty Rub fíjense que es bastante sencillo lo que yo hago es primero el principal vamos a pasar una pequeña gomita para que quede agarrado fíjense es una gomita de látex lo paso acá y ahora empieza a colocar el color amarillo vamos deslizando deslizando vamos a poner de este lado el lado rojo para que quede agarrado Vamos a ponerle otra tirita de este lado Ahí está Acomodamos un poquitito Y ahora viene el agarre con los precintos Acomodamos un poquitito 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 Y ahora viene la etapa de deflecación Fíjense Lo que hago es moverlos Los muevo en esta forma con los dedos así Y se van deflecando Lo mismo Abajo Vamos a separar por acá Vamos a separar las hebras Separamos un poquitito Puesto un poquitito Porque están pegadas Es un trabajo que lleva un poquito de paciencia Yo trato de hacerlo un poquito rápido Porque si no el video se hace demasiado largo Fíjense como se van desplecando Ahí está tomando color Ahora vamos a desplecar los negritos Después Le puse un anhelito porque le daba un cambio de color Para cortar Vamos a separar Un poco Vamos separando Ahí está Acá arriba se puede dejar los mechones Fíjense Rojo Un poquito de negro ¿Si? Ahora Vamos a colocar Entre esto el asistente Que como pueden ver le di un poquito de color ¿Si? Para que se parezca a un par de tentáculos más Mechamos Pasamos el lazo En este caso si quiero puedo hacer que uno sea más largo y otro más corto Vamos a recortar un poquito esto para que quede un poquito más prolijo Vamos a recortar un poquito esto para que quede un poquito más prolijo Y ahí tenemos el Salty Rubber con un poquito mejor de calidad que con los lobos ¿Si? Mucho más finito Yo creo que esto tiene un poquito menos de resistencia y mucho mayor movimiento que el lobo Bueno amigos, espero que les haya gustado Creo que quedan bastante mejor que con los lobos Mucho movimiento Y bueno, los vamos a probar en poco tiempo Y vamos a tener el informe Este Este Para todos ustedes Espero que sea fácil Y que también ustedes lo puedan hacer Un abrazo